Tú encuentras tiraderos de basura, de llantas por toda la ciudad. Esto es un problema serio porque estamos hablando de focos de infecciones. Creo que el reflejo real de nuestra ciudad es una carencia y un retroceso. Como que si se hubiera detenido el tiempo y Novo Laredo no hubiera podido salir adelante con su agenda. Sí quiero, y es uno de mis grandes compromisos, una central de abastos para poder recobrar nuestro liderazgo regional. Es un gran centro de distribución. La movilidad urbana es deficiente, el transporte público no satisface las necesidades de la gente. Menos crimen no es una casualidad. Hay muchas cosas que el gobierno municipal sí debe estar implementando. Recordemos que ahora es más caro salir de la ciudad con una autopista de cuota. Que esa es una autopista para ricos y además encareciéndolo todo. Si tú entras a Novo Laredo y dices, bienvenido a la primera de la América Latina, ¿qué esperas ver? Todo, menos lo que estamos viviendo. Hola, buenos días. En Mañana 360 los saluda. Tenemos aquí a la candidata a la presidencia municipal, Cristabel Zamora. Cristabel, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, muy buenos días. Pues muy contenta de estar aquí, de aprovechar este espacio, agradeciendo la invitación a la familia de Andar y sobre todo al Periódico El Mañana, una tradición ya en la prensa local. En Nuevo Laredo, ¿cómo la encuentras? ¿Qué consideras tú que le falta aquí a la ciudad? Fíjate que me propuse desde el inicio de esta campaña hacer una campaña de calle. Por eso nuestro eje rector de campaña, nuestro mensaje principal ha sido eso, que vuelva la dignidad a tu calle, porque la calle es la realidad inmediata, es en donde vivimos, donde nos desenvolvemos, donde vamos a trabajar, regresamos, donde tú esperas que los hijos regresen con bien. Y en ese sentido, en todos los recorridos que hemos estado haciendo en las colonias, en los barrios, en las comunidades, pues te encuentras una ciudad con servicios públicos deficientes, te encuentras una ciudad con una imagen urbana que deja mucho que desear, que no refleja el poderío económico que tenemos como frontera. Estamos hablando de un presupuesto de 3.300 millones de pesos, que definitivamente no casan con nuestra imagen urbana, que no van con lo que somos. Entonces encuentras tiraderos de basura, de llantas por toda la ciudad. Esto es un problema serio porque estamos hablando de focos de infección, estamos hablando de enfermedades que están latentes en esta región, como es el dengue y demás. Y que aparte, como no hemos terminado de salir de una pandemia, va a haber una complicación latente con el famoso COVID dengue, que ya lo padecimos el año pasado. Y son cosas que no pueden ocultarse, o sea, el bacheo, la ausencia de carpeta asfáltica, donde una vez hubo y ya no hay, el alumbrado público también ya muy añejo, con tecnología completamente fuera de lugar. Creo que el reflejo real de nuestra ciudad es una carencia y un retroceso, como que si se hubiera detenido el tiempo y Nuevo Laredo no hubiera podido salir adelante con su agenda, en los proyectos macro, los cuales me tocó ser una promotora de los mismos, de ellos, y verlos que están descuidados. O sea, la ciudad está descuidada, está tirada, dirían vulgarmente hablando. Estos recursos que tú mencionas no han sido aplicados como deberían para Nuevo Laredo, ¿y qué harías tú para que de llegar a quedarte como candidata a la presidencia, que ganaras las elecciones el 6 de junio, qué harías para devolverle esa dignidad que tú nos has mencionado en estos últimos días? Pues mira, es que es muy importante destacar que Nuevo Laredo maneja una agenda en dos vertientes. Todo el mundo pregunta siempre por los proyectos macro, es decir, sí quiero, y es uno de mis grandes compromisos, una central de abastos, para poder recobrar nuestro liderazgo regional, es un gran centro de distribución. No es un mercado cualquiera, estamos hablando de un lugar grande, en donde se pueda recibir, donde se puede intercambiar, donde se pueda comerciar todas las mercancías, los insumos que requiere la región, y que nos van a dar una competitividad muy real, muy latente, con los estados vecinos de Nuevo León, de Coahuila, inclusive con la ribereña, con quien compartimos una hermandad de muchos años, pero que hay que acercarnos más. Sí quiero también un gran bosque urbano, que obviamente pueda dar cumplimiento a esta gran agenda del medio ambiente y la preservación de la flora y la fauna en la región, y sobre todo el turismo recreativo, o sea, la convivencia en familia. Sí quiero los proyectos macros, hemos hablado mucho de ellos por mucho tiempo, y no quiero olvidarme de lo micro, por eso el mensaje del actor es la calle, porque esencialmente no puede ir divorciada una cosa de la otra. Nuevo Laredo tiene una gran agenda social que cumplir, y si tú ves la mancha urbana, desafortunadamente parece que hubiera dos Nuevo Laredos, uno después de la César López de Lara, o después de la Eva Zámano, y otro antes. Entonces esto no puede ser. Estas brechas son generadas justamente por la inequidad social, por una mala administración de los recursos, por ausencia de visión en las obras de infraestructura y de comunicación, la movilidad urbana es deficiente, el transporte público no satisface las necesidades de la gente. Entonces, esta agenda social o este diagnóstico que tenemos nosotros, nos implica o nos impulsa a que las propuestas de nosotros vayan de manera transversal. ¿Qué queremos? Sí queremos esos proyectos macro, pero queremos retomar nuestra realidad. Y estamos proponiendo un transporte público eficiente, con mejores unidades actualizadas, equipadas, en donde el gobierno, si tiene que entrar a subsidiar, tendrá que hacerlo, y que la gente sienta que si va a pagar un boleto, lo que va a pagar por tener aire acondicionado, lo que va a pagar por llegar rápido a su trabajo, lo va a desquitar, que vale la pena el boleto que estoy pagando. Y hay un proyecto interesante con concesionarios, con la gente que conoce el transporte público que le invierte en Tamaulipas y en esta ciudad, para poder mejorar y poder solucionar este problema, sobre todo al poniente y al sur de la ciudad. Es increíble que haya rutas que hoy en día hagan una hora 45 o dos, o que todavía el operador, que no es necesariamente su culpa, sino por la situación de los tiempos, tenga que preguntar, ¿entro o no entro a la colonia? Vamos a suponer que no entra y el que está esperando, ¿qué va a hacer? O sea, ya se le pasó el camión, ya no llegó a trabajar, ya no fue a comprar. Entonces, este tipo de cosas no pueden ni deben repetirse, o no deben de ser dentro de nuestra comunidad. Y por ello, todas, que eso ha sido también pieza fundamental en este proyecto de ciudad, todas las acciones del gobierno que yo quiero encabezar, junto con mi cabildo, deberán tener implícito lo que es la prevención de las conductas delictivas. Obviamente, menos crimen no es una casualidad. Hay muchas cosas que el gobierno municipal sí debe estar implementando, sí debe, en la cuestión del urbanismo inclusivo, en la cuestión de deporte, de cultura, de recreación, implementar. Para que las nuevas generaciones se mantengan ocupados en cosas positivas, que tengan algo en que encauzarse. Estamos saliendo de un confinamiento. Entonces, tienes que entender también la complejidad del comportamiento social. El humor social quiere calle, pero hay que también indicar los cómos. Entonces, el gobierno tiene que ser sensible. Y si queremos que todas las acciones del gobierno vayan encaminadas a bajar los índices delictivos, a mejorarle en la educación y apostarle a la educación, a la cultura, al deporte, con más becas, con internet para todos, porque estamos hablando de que todo el mundo debe estar conectado, que esta es una de las peticiones que me han hecho y el compromiso que estoy asumiendo, tanto con madres de familia, que bajan y suben tarea todos los días. ¿Qué es costoso para relacionar? Completamente. Y además, mermenla en la educación de tus hijos. La pandemia descobijó todo lo que estaba mal en las áreas de oportunidad. Entonces, por ejemplo, una madre de familia que tiene que bajar o subir la tarea y si no tiene datos, tiene que ir a una tienda de conveniencia. Y si no tiene dinero, entonces el niño ya no presentó la tarea y entonces ya tiene bajo rendimiento escolar, porque alguien de manera subjetiva, que tampoco tiene las herramientas, como son los docentes, tiene que evaluar a final del día. Son las cosas cotidianas, o sea, las vivimos tú y yo, como madres de familia. Y lo mismo le pasa a los estudiantes, y lo mismo le pasa a los docentes. Y si lo quiero ver desde lo macro, ahora sí, si yo quiero que Nuevo Laredo sea una ciudad para hacer negocios, que sea competitiva, no puede ser que no tenga datos, no puede ser que la conectividad esté rezagada. Y hoy en día en esta ciudad hay fraccionamientos, hay áreas, colonias, en donde no hay acceso, porque no hay fibra óptica, no hay infraestructura. Y cuando llegan a acceder al internet, es caro, es caro para poder atender su necesidad. Entonces, todo el sesgo gubernamental debe llevar implícito la seguridad, implícito la certidumbre en todas las acciones del gobierno, y por supuesto, va a la par también de un plan transversal de reactivación económica, que debió haber emprendido la autoridad municipal desde el momento en que declararon una emergencia sanitaria, y que a todo mundo lo mandaron a su casa, sin pensar que no había circulante, que no hay dinero. Entonces, la familia o comía, o trabajaba, o cómo hacía para satisfacer la necesidad, y aparte ha grabado con el tema de la salud. Entonces, es una gran agenda social lo que se tiene que implementar. De ahí se desprenden varios temas, específicamente en las acciones de gobierno que queremos implementar, que es lo que estamos proponiéndole a la gente, para que Nuevo Laredo empiece a despertar, empiece a vivir la calle, pero en base también a esta nueva normalidad. En tocando ese punto, Cristabel, Rivas gastó ahora sí que 3 millones de dólares en un terreno para el megaparque. ¿Aquí tú crees que era necesario este gasto, viendo todas las necesidades que tú mencionas, y si había otras prioridades antes que esto? Ah, seguro, había más prioridades. Claro que hay prioridades. Simplemente el tema de la salud te implica acciones concretas. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Porque la salud no es todo. Ya nos dimos cuenta que sin salud no hay economía, no hay nada. Entonces, tú necesitabas primeramente atender a los médicos que estaban en primera línea, porque eran los que estaban dando la batalla por la población. Entonces, el gobierno municipal puede ser vigilante, puede ser una parte vinculante, y debió haberlo sido para que los doctores, para que los enfermeros que pertenecían a la jurisdicción sanitaria o al tema de la salud, estuvieran con las prestaciones necesarias, tuvieran los equipos necesarios para trabajar y dar la atención, hubiera medicamento suficiente. ¿Qué pasaba? Que había clubes de servicio, y me cuento entre ellos, como rotarios, que tuvimos que andar equipando, tuvimos que andar repartiendo, comprando mascarillas especializadas, regalando insumos, haciendo aportaciones de la iniciativa privada o de particulares, porque el gobierno no entró al tema, cuando ese era el tema central. Entonces, ese tipo de cuestiones, o sea, el caso de la salud, debió haber sido prioridad, no solo en el discurso, sino en los hechos, y no solamente ser vigilante de las prestaciones y equipamiento de los hospitales. Recordemos que todo era emergencia sanitaria, pero había otras enfermedades que atender, no todo era COVID. ¿Dónde está la atención al cáncer? El centro oncológico no funciona más que al 35%, y ese es un proyecto que me duele, porque ese centro oncológico, yo lo gestioné, yo lo traje como diputada federal, y que esté en este momento cerrado, o funcionando parcialmente, y que a la gente la turnen, o la redireccionen para atención a Ciudad Victoria, que además, estás hablando de 600 kilómetros o más, estás hablando del traslado, de la incomodidad para el paciente. Aparte, recordemos que ahora es más caro salir de la ciudad con una autopista de cuota, que es una autopista para ricos, y además encareciéndolo todo. Entonces, hablamos de una insensibilidad completa. Recordemos también que estamos en medio de una pandemia, y no había seguro popular. ¿Dónde estaba la medicina de primer contacto? Los medicamentos para el resto de los padecimientos. Entonces, había muchas cosas que atender, antes de atender un megaparque en esos momentos. Yo no digo que el proyecto no hubiera sido no viable, que además ha sido muy cuestionable, que lo van a construir, y bajo qué términos, y todo lo que eso implica. Pero había prioridades, y la salud era fundamental. Y sigue siendo. Y quedó en el abandono en esta administración. En eso también, porque es fundamental para la calidad de vida. No puede ser, y pasa. Si tú vas a los fraccionamientos, Bonito Tobogán es uno de ellos. Por ejemplo, en donde están los tiraderos de aguas negras, entre el pavimento, o colinas del sur, ya ni siquiera brotan de la coladera, brotan entre el pavimento. Cosa que es lamentable. O sea, es deplorable, es insalubre para la familia. Para los niños que juegan en la calle, simplemente. Entonces, este tipo de cosas no deben suceder. Por eso, el tema de la obra pública, de los servicios públicos primarios, debe de ser atendido, debe de ser prioridad. Y en los primeros 100 días de gobierno, que es lo que nosotros estamos ofreciendo, es implementar el programa de atención en colonias y barrios de manera inmediata, porque es en la calle, es con un gobierno de territorio, un gobierno de calle, que vas a ir al encuentro con la gente para ver los problemas. Por eso no los arreglan, porque no salen. Ni siquiera caminan ahorita, que es campaña, que es cuando les debe interesar conquistar la voluntad ciudadana. Van a caminar antes. Claro que no. Por eso no conocen al regidor. No conoce nada. Tú vas y hoy en día las gestorías están cerradas, los centros comunitarios no funcionan, etcétera, etcétera. Yo no. Yo quiero que el gobierno vaya a la calle. Quiero que se reactiven las gestorías con sus regidores funcionando, trabajando, viendo, atendiendo a la ciudadanía, reportando todo lo que sucede en cada uno de los sectores. Que los centros comunitarios funcionen, donde haya capacitación para el trabajo, donde haya talleres, donde haya actividad comunitaria, porque esto es muy importante. Si quieres recomponer el tejido social, tienes que irte a la colonia, tienes que irte a las calles. Y si tú quieres también ejercer de manera responsable el presupuesto, lo tienes que hacer con la participación de la comunidad. Entonces, ese presupuesto participativo es una figura. Existen otros estados, no en Tamaulipas. Eso ya es también una tarea que tendrán que revisar y evaluar los congresistas locales o los diputados locales en Tamaulipas, porque valdría mucho la pena que la misma sociedad se involucrara y decidiera qué obras son las que cree que le beneficiarían o que le interesan, que se lleven a cabo. Y sería un ejercicio democrático muy interesante para transparentar el manejo de los recursos. Igual lo puedes hacer. Digo, cuando hay buena voluntad de parte del gobierno municipal, lo puedes hacer. Y yo he partido de la premisa de que el Cabildo sea el más productivo y eficiente de la historia. Que no vayan a calentar un banco. Es increíble que tú veas las sesiones de Cabildo que se transmiten públicamente y digan, no, no hay asuntos que tratar. Válgame. O sea, la ciudad está para que tengas muchos temas que atender. Todas las comisiones deberán estar trabajando. Y si queremos empoderar al ciudadano, todos los organismos de sociedad civil, toda la gente que sean grupos de opinión importantes, deben de participar en las sesiones de las comisiones de Cabildo, porque son los que van a emitir un dictamen y es el que se va a discutir en la sesión de Cabildo a final del día. Se va a someter a votación. Entonces, eso es empoderar al ciudadano, eso es empoderar a la gente que recupere su capacidad y su voz que hoy en día no la tienen pero que nosotros se las vamos a devolver. Y tocando a otro punto importante, la canasta básica es demasiado cara. Tú tienes dentro de tus propuestas realmente concretarías lo que es la central de abasto porque se ha hablado por años de que Nuevo Laredo necesita una y la han tocado muchas personas pero nunca se ha hecho una realidad. ¿Cómo sería? En el caso de la central de abasto es un proyecto multimillonario porque no estamos acuérdense que se va a manejar carga entonces ya como decimos carga es un trailer entonces imagínate el volumen de operaciones que va a tener. Aquí lo importante es que se puede hacer de manera multianual y sobre todo darle cumplimiento a este proyecto. Lo que se busca también es eso que pueda ya con la distribución de los insumos las mercancías y demás sí abaratar los costos si se trata de que al consumidor final le llegue obviamente se va a sentir en su bolsillo que hay menos precio en las cosas que compra pero también pues como no va a tener la oportunidad del uno a uno de mercar de comerciar la gente que así lo desee sucede en Monterrey sucede en otros lugares también aquí en Nuevo Laredo se trata de buscar siempre el beneficio del que menos tiene pero también de generar empleos reitero de reactivar obviamente nuestra actividad como líder regional siempre lo fuimos y ahora estamos estancados hay que recuperar ese liderazgo regional y sobre todo que se hable bien de Nuevo Laredo en otras facetas Nuevo Laredo debe cambiar su visión es una ciudad en donde la gente que venga venga a hacer negocio venga a progresar que eso es lo que antaño todo el mundo llegó aquí por eso porque como frontera tienes esa ubicación geográfica privilegiada la central de abastos vendría a respaldar estas expresiones y no solo eso se trata también de generar un polo de desarrollo al sur de la ciudad porque aparte los gobiernos tienen una deuda histórica con kilómetros ahí no se ha atendido y hay gente que tiene años viviendo en kilómetros y todavía batalla con pavimentaciones o con servicios públicos entonces hay que generar también riqueza de aquel lado de la ciudad porque esto te va a generar mejores vialidades completar el anillo periférico te exige mejor transporte público ustedes se fijan en un proyecto ya en lo macro te va a impactar beneficiosamente en otras áreas y obviamente a partir de que se generen estos proyectos pues tendrás que mercadear la ciudad afuera que también vengan otro tipo de establecimientos que venga más empresa o más tiendas de conveniencia inclusive para que la gente tenga más opciones tenga donde pasear tenga donde realizar otras actividades entonces el sur de la ciudad también para mí es una prioridad porque también hay mucho espacio mucha área de oportunidad y ahí es donde también queremos que la misma gente pues incremente también el valor de sus terrenos de sus propiedades estás hablando de un todo cuando ves un proyecto en lo macro es porque hay muchos indicadores que en la gobernanza municipal van a ver reflejada la el progreso y el bienestar de la gente Nuevo Laredo tiene mucho para donde crecer y hablando de ello de la mano también mencionaríamos el proyecto ecológico que tienes tú para la ciudad es correcto y también va enfilado al sur de la ciudad porque hay mucho espacio allá y obviamente digo entendiendo que Nuevo Laredo más por necesidad que por obligación fíjate por una mala planeación urbana o deficiente en un estado porque no hubo análisis fue creciendo al poniente al poniente al poniente está bien hay que atenderlos obviamente hay muchas cosas que arreglar en el poniente hay mucho tema en mucha agenda de aquel lado pero también hacia el sur que es donde también tenemos esa oportunidad de crecimiento y sobre todo hacia Tamaulipas porque bueno generalmente decía el estudio metropolitano que nos vamos a conurbar en el mediano plazo más con Nuevo León que con Tamaulipas pero bueno aprovechar nuestras ventajas competitivas hacia el resto del suelo tamaulipeco porque somos tamaulipecos y hay que reforzar también nuestra identidad como tal y en este caso el bosque urbano es prácticamente un proyecto macro donde queremos que se reactive el turismo de familia de recreación y que así como la gente va a pasear a otras partes y ay no me acabe el parque regresamos otro día bueno esa sensación de convivencia de preservación aparejado de la flora de la fauna de esta región nos habla de un bosque que pueda este bosque urbano este vivero este nuevo pulmón de la ciudad garantizarnos el futuro inmediato en la preservación de todo lo que somos como naturaleza y como parte del ser humano de la misma de hecho en una reunión que tuve con ambientalistas ellos me expresaban con beneplácito que obviamente si querían este parque y evidentemente este bosque urbano reflejaría lo que fuimos alguna vez el viveros realmente nació en los 40 50 porque era un vivero era un pulmón que con el tiempo y por necesidad se volvió parque pero no nació siendo un parque pero bueno al ser humano también le gusta el contacto con la naturaleza se trata de ir fomentando en los niños y en los jóvenes la cultura del respeto al medio ambiente de cuidar nuestros cuerpos de agua por eso en mi programa de gobierno también hablo de rescatar los arroyos que lo queremos hacer las alazanas el coyote el laguito que es a donde se embocan y que además hoy por hoy son focos de infección en este momento no se está fumigando no se ha hecho un desmonte ni una limpieza de los arroyos y bueno si queremos nosotros que es nuestra propuesta rescatar los cuerpos de agua es justamente porque todas estas acciones son beneficiosas no solo para el medio ambiente sino van aparejadas al tema de la salud y de respetar y mantener nuestro cuerpo de agua vital que es el río Bravo entonces estás hablando de tratamiento de aguas residuales estás hablando de evitar el desperdicio de más del 30% del agua potable de esta ciudad estás hablando de generar acciones que fomenten niños y jóvenes esta nueva cultura del reciclaje de la recolección de residuos de que conozcan la riqueza que tenemos en el suelo de esta región entonces es un proyecto también grande según el proyecto inicial que se tiene y que me han presentado estamos hablando de 45 hectáreas aproximadamente para que la gente pueda convivir mucho me han comentado de la ruta jabalí y eso te habla de que la gente también quiere senderismo quiere otras actividades en contacto con la naturaleza y hay que promoverlas porque si tenemos como y si hay dinero para llevar a cabo tales proyectos de manera responsable de manera eficiente y que sean obras que tengan un fin social importante y económico para nuestra ciudad ¿A quién entraría lo de las energías? Claro y el gobierno deberá ser promotor y poner el ejemplo de eso no puede ser posible que tengas que apagar la planta por ejemplo se va la luz ya te quedaste sin agua porque no hay celdas solares porque no estamos usando las energías limpias porque los edificios no son verdes etcétera etcétera o sea todas estas cuestiones son rezagos en la innovación gubernamental de verdad de adeberas se trata de que el gobierno tenga sea el que parta de poner el ejemplo sea el facilitador de que esto se vaya dando como una inercia parte de nuestra vocación también como primera aduana de América Latina si tú entras a Nuevo Larea y dices bienvenido a la primera aduana de América Latina ¿qué esperas ver? todo menos lo que estamos viviendo entonces esto tiene que cambiar tienes que apostarle reitero al uso de energías limpias a estar muy comprometido con las causas del medio ambiente con los animalistas con la gente que tiene ese respeto y ¿sabes quién lo pide más? niños y jóvenes ellos sí comprenden que el medio ambiente es importante que hay cambio climático que hoy somos zona de Torbellinos por ejemplo que anteriormente no lo éramos y que no estamos preparados para eso por ejemplo una de las propuestas ligadas al medio ambiente es que si tú pagas el predial que además somos muy buenos para pagar el predial en Nuevo Laredo cosa que reconozco en los ciudadanos tengas por ejemplo implícito un seguro de daños contra siniestros esto es importante porque qué bueno que no hemos vivido un Torbellino pero ya pasó en Acuña no estamos exentos de hecho aquí también hubo daños en la aduana por esa razón afortunadamente no hubo daños humanos o pérdidas que lamentar pero y si las hubiera otra vez que vamos a hacer reaccionar porque no pudimos prever porque no estamos un pie adelante entonces ese tipo de cosas la gente le tiene que ayer también la utilidad al pago de su impuesto predial que sea atractivo el ser cumplido que sea atractivo el estar bien el vivir con tus cosas en regla en orden sino entonces dónde está el premiar al formal dónde está la invitación a ser un ciudadano de primera porque si tú quieres una ciudad de primera pues hay que ser un ciudadano de primera entonces se trata de incentivar ese ganar ganar y el gobierno debe de generar esas acciones si hoy en día todo eso es un análisis que existe ONU Hábitats es un estudio muy importante que se generó y que se le regaló aquí a Nuevo Laredo lo guardaron en el cajón pero era muy bonito el estudio estaba muy interesante ese estudio lo regaló el Infonavit al gobierno municipal y claro que no le dieron seguimiento pero bueno los indicadores de gobernanza están abajo de la media que quiere decir que las acciones gubernamentales no satisfacen las demandas de la población son los números fríos nada más que no se les dieron y que no se les dieron